Bienvenidos a todos, muchas gracias por asistir. Y voy a dar comienzo entonces a la presentación que yo titulé Atrapados en el presente, para referir un poquito al estado cognitivo respecto a cómo viven en el tiempo los niños, sobre todo antes de los 3, 4 años. Algunas personas me dijeron que no se entendía muy bien, así que capaz que hay que hacer un esfuerzo de explicar de qué va todo esto. La idea es entonces reflexionar y presentar algunos datos de qué sucede con el desarrollo de la capacidad para pensar en el tiempo, ya sea episodico o... ¿Acá? Pero tapo el password. ¿Acá? Bien. Bien. Sobre cómo empiezan a vivir en el tiempo personal los niños entre 3 y 5 años. Bien, lo primero es cuando hablamos de tiempo en psicología, tenemos varios niveles y la idea es clarificar un poquito estos distintos niveles antes de profundizar en el tema central de la conferencia. Uno inicial es el tiempo circadiano, que refiere, por ejemplo, a los procesos del ritmo circadiano vinculados al sueño y la vigilia, por ejemplo, los ritmos que suceden en periodos de 24 horas. De ese no vamos a hablar en esta charla. Hay otro tiempo que es más perceptivo, o psicofísico, vinculado a cómo percibimos las duraciones, un minuto, cuánto es un minuto, cuánto es dos segundos. Más, entonces, vinculado a modalidades perceptivas. Hay un tercer nivel que refiere al tiempo existencial, vinculado a la conciencia de cómo somos una única persona a través del tiempo y qué habilidad tenemos y cómo la manifestamos de pensar en nuestro pasado, episodico, en este mundo, y en el futuro episodico en este mundo. Y ese nivel de existencia del que sí vamos a hablar ahora, y que tiene un componente cognitivo de base y un componente motivacional o de personalidad asociada. ¿Cómo te paso? Y un tiempo cultural. ¿Sí? ¿Hola? 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 Bien. Bien, entonces, cuando hablamos del tiempo existencial, o el nivel 3, en general nos referimos a sistemas implicados en lo que es el viaje mental en el tiempo, que es la habilidad humana de desplazarnos desde nuestro pasado personal hacia nuestro futuro personal. ¿Sí? De lo que vamos a hacer nosotros en el futuro y lo que hicimos nosotros en el pasado. Y estos son los sistemas implicados. A nivel del pasado tenemos sistemas de memoria declarativa. Fundamentalmente, los sistemas episodicos. Con un componente, ustedes saben, la memoria autobiográfica tiene siempre componentes semánticos que nutren, digamos, la generación de narrativas. Y a nivel de futuro, lo que se llama la previsión episodica. ¿Qué va a ser el tema central de esta charla? ¿Cómo se adquiere la previsión episodica? ¿Con qué se relaciona? ¿Y cuáles son las características contextuales? Y, eventualmente, por qué es importante trabajar e intervenir a este nivel. ¿Sí? Bien, acá tenemos otro modelo de lo que es la cognición episodica, entendida como los sistemas que nos permiten el desplazamiento de la guía ahora desde el punto de vista temporal. ¿Sí? La ida hacia el pasado, hacia nuestro pasado, con un self implicado, hacia un futuro donde el self también está implicado. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendemos, vamos a definir rápidamente, es la habilidad por previsión episodica, la habilidad exclusivamente humana de proyectar el self hacia un futuro de forma de anticipar deseos, necesidades o expectativas diferentes de la que el yo o el self tiene en el momento actual. ¿Sí? Evidentemente, esto es una ventaja adaptativa sustancial, en tanto, permite hacer el entorno muy, muy previsible, a diferencia de otras especies, y es exclusiva del ser humano. Además, implica un elemento que no es, ahí por eso está lo de contrafáctico o prefáctico, vinculado a un monitoreo de la realidad. ¿Sí? Tienen que ser construcciones relativamente plausibles. Y hay toda una discusión en torno a cómo se relaciona con otros procesos cognitivos que ya vamos a hablar a continuación. ¿Sí? Algunas de las preguntas orientadoras de esta exposición que se van a relacionar a cómo vamos a estructurar la charla son estos tres puntos. Primero, el desarrollo ontogenético, cómo se desarrolla la capacidad y si los niños entre 3 y 5 años pueden pensar por qué algunos sí o por qué otros no. Sería el primer adelanto. Un segundo aspecto es la explicación de las diferencias individuales. Entonces, ¿de qué variables cognitivas o intraindividuales depende la emergencia de la capacidad y de qué variables contextuales o del ambiente favorecen o promueven la emergencia de la capacidad? Y un tercer aspecto es la importancia de la estimulación temprana, que yo voy a hacer un argumento a favor de que esta capacidad se estimule de forma sistemática en los diversos contextos de educación preescolar. Todo sí nos da el tiempo, evidentemente, que tenemos un atraso. Bien, desde el punto de vista del desarrollo ontogenético, entonces, muchos estudios, y esto es como, hablando de replicaciones, como un efecto muy replicado, no de forma directa, pero sí conceptual, la mayoría de los estudios refieren a que esta capacidad surge entre los 3 y los 5 años. Entonces, es justamente una capacidad de emergencia durante la etapa preescolar. Sin embargo, hay una situación que es más conflictiva respecto a esta afirmación general, que es cuando los paradigmas implican la manipulación de deseos y la pregunta sobre deseos futuros. Entonces, por ejemplo, se manipula la sed, dándole al niño cierta cantidad de alimentos que generan sed, y que se imagina en el futuro algo diferente del agua. Entonces, esa confrontación de intereses que implica un componente inhibitorio, en estos paradigmas, puede hacerlo más difícil y puede hacer que esta afirmación general sea un poco posterior. Sobre todo por la confluencia con procesos ejecutivos. Tenemos varios paradigmas ya vinculados a cómo se investiga la previsión episodica en la etapa, en la etapa preescolar. Hay algunos que implican desplazamiento espacial, en el sentido que implican que un niño vaya a una habitación, después vaya a otra, y después, por ejemplo, tiene que volver a la primera habitación llevando cosas que podría necesitar para jugar en esa habitación inicial. En la primera habitación vio algún objeto, pero no podía terminar de jugar porque le faltaba una parte. Entonces, fue a la otra parte, a la otra habitación, vio, estaban esos componentes, entre otros distractores, y tenía que volver a la habitación inicial y llevar ese objeto para jugar. Hay otros con componentes verbales, y se le pregunta qué vas a hacer mañana, qué necesitarías en un viaje. Hay diferentes paradigmas de corte verbal con sistemas de codificación que intenten no penalizar, que el niño hable poco o mucho. Vamos a ver uno, yo después voy a presentar. Y, por ejemplo, también, ya les había mencionado la situación de manipulación de estados fisiológicos y la pregunta, por ejemplo, de qué te gustaría llevar a un cambio. Entonces, siempre hay un sesgo a la necesidad fisiológica presente, sobre todo en la etapa preescolar. Tenemos también estudios con evaluación transeccional, y tenemos un estudio que yo voy a presentar de longitud final. Otro problema que tenemos en la literatura es, yo no sé cuántos son del campo del desarrollo, sobre todo en esta etapa preescolar. ¿Poquitos? Bueno, yo te conozco, vos. Tenemos otro problema que es los paradigmas sí o no. O sea, que los niños de cuatro años tienen no sé qué, y los experimentos son dicotómicos, son con variables dicotómicas, y ese es un problema que con un conjunto de investigaciones que nosotros intentamos realizar, hemos intentado superar en la medida de darle variabilidad a las medidas. Que la medida no fuera solo sí o no, sino que fuera con un sistema de puntuación. Y también tenemos pocos estudios de diferencias individuales en el campo. ¿Cuál es la razón de por qué algunos niños con cinco años tienen dificultades en manifestar la competencia y otros con tres la tienen totalmente dominada? Bueno, entonces un poco eso es las características. Les voy a comentar algo de un estudio longitudinal que nosotros desarrollamos, que fue con un periodo de un año. Las diferencias entre la toma uno y la toma dos fue de seis meses promedio. entre la uno y la tres fue doce meses. Por el periodo de un año, entonces en un año teníamos tres colectas. Entraron al estudio 95 y terminaron 77. Entonces tuvimos una pérdida experimental de 18% más o menos. Y tuvimos variables, variantes, invariantes en el tiempo. Vamos a empezar con las variantes, o sea, las variantes son las que van cambiando por el desarrollo del niño. Las invariantes van a ser las más de tipo contextual, que se asumen que en el curso de un año no varía mucho en el contexto del niño. Más o menos con distribución equitativa entre niños y niñas. Y otro aspecto importante es que había algunos niños que entraban con tres y otros con cuatro. Y entonces tenemos para modelar el rango entre tres y cinco. Teníamos, con las tres medidas, teníamos entre tres y cinco y todo iba a un diseño con HLM. Bien, algunas medidas sin querer profundizar demasiado para ejemplificar. Sobre todo la, vamos a ejemplificar la uno, que es la tarea del viaje. Entonces se le plantea al niño un escenario en una imagen grande, una foto impresa en grande. Y se le dice que tiene que ayudar a la madre a preparar un viaje a este lugar. No se le dice mucho más que eso. El niño se le pregunta qué es. En general lo reconocen sin problema. Y después tiene que seleccionar un ítem para poner en la mochila para alguna eventualidad. Entonces hay ítems que, como ustedes ven, tienen una utilidad. ¿Qué elegirían ustedes? Esto es importante, es un control importante. A ver, Luciana, ¿qué elegiría? ¿Eh? La curita. ¿La curita? Bien. Bien, ¿qué característica tiene entonces esto? Tiene que hay un ítem siempre semánticamente relacionado con el original. Que entienda ser el distractor fuerte para el niño. Y esto es importante porque los niños, aunque les parezca mentira, los más chiquitos, ¿qué eligen? Eligen las piedras, ¿sí? Eligen las piedras porque tienen... O por las diversas explicaciones, las explicaciones más diversas que se les pueden ocurrir, pero en general, porque acá hay piedras, ¿sí? Entonces hay una confluencia de pensamiento semántico como que los fuerza a elegir piedras, ¿sí? Con el paso de la edad van pasando a elegir la curita de forma más sistemática, ¿sí? Bien, entonces, con la tarea de dibujo, los niños entonces tienen que manifestar antes de empezar a dibujar qué es lo que van a realizar, ¿sí? Qué dibujo van a realizar. Y tienen que apegarse a lo que han decidido hacer, ¿sí? ¿Qué pasa muchas veces en esta tarea en los niños más chicos? Dicen que van a hacer algo y después dicen, ¡Pah! Realmente no sabía hacerlo, ¿sí? Entonces hay como una dificultad de anticipar las propias competencias para ejecutar algo. ¿Sí? Y el fútbol de soplar es un experimento que les encanta a los niños, que refiere a... Justamente con una pajita tienen que hacer goles, ¿sí? Tienen que soplar una pelotita de ping-pong, ¿sí? Soplan y tienen que hacer goles. El set experimental tiene una diferencia de colores entre un lado y el otro, ¿sí? Incluyendo a la pajita. Y hay un banco, ¿sí? Los niños tienen que jugar con un banco. Evidentemente yo o los otros experimentadores no tuvimos, no necesitábamos el banco. Pero el niño sí. Y se le pregunta, bueno, jugábamos el primer tiempo y se le preguntaba, mañana al otro día seguimos con el segundo tiempo. ¿Y qué necesitarías para jugar del otro lado? ¿Sí? Entonces esta tarea implica un despachamiento temporal y uno espacial, ¿sí? Entonces, básicamente necesitaban el banco y la pajita del color del otro lado del campo de fútbol. ¿Sí? Todo esto es con un contexto de explicación y tal. ¿Sí? Bien, entonces, a nivel del desarrollo, ¿qué características tiene? Si lo analizamos desde el punto de vista longitudinal. Si nosotros habíamos visto que hay muchos estudios comparando lo de tres con lo de cuatro, o si los cuatro sí o lo no. ¿Sí? Que empieza sobre los 30, en el modelo, ¿sí? Empieza sobre los 36 meses y se prolonga hasta los 5 años con una capacidad más consolidada. ¿Sí? Esto es la trayectoria empírica que junta los puntos de cada sujeto a lo largo del estudio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podemos ver lo que le decía con el ítem del viaje a la montaña, ¿sí? Al cerro. Bueno, ¿qué quiere llevar, sí? Cuando tenía, en el tiempo 1, un niño, cuando tenía 43 meses. Para tirar allá, no a las personas, al agua, para ver pececitos. ¿Sí? Había elegido las piedras. En el tiempo 2, con 50 meses, esta es fácil, dice. Las piedras, ¿no? Para no resbalar. ¿Sí? Vuelve a insistir con el ítem semánticamente relacionado. Y en el tiempo 3, con 55 meses, ya empieza un pensamiento condicional y a futuro, vinculado a, por si alguien se lastima con las piedras, tenemos una curista. ¿Sí? Entonces, hay un salto de una asociación semántica que captura todas las condiciones antes de las respuestas del niño hacia un pensamiento probabilístico, episodico de necesidad. ¿Sí? Bien, entonces, a nivel de medias, por ejemplo, pasamos de una media bastante baja, de una media compuesta, de las distintas medidas entre 0 y 12. En el tiempo 1, ¿sí? De 4,75. Vamos a ir hacia, en el tiempo 2, una media compuesta de 7,2. Esto es para un poco, y el grupo terminó con una media de 8,41. ¿Sí? Esto para reflejar un poco el progreso constante del desarrollo de la capacidad en la etapa preescolar. ¿Sí? Bien. Pasando a la segunda parte de la exposición, quería introducirme entonces en las diferencias individuales y en los factores cognitivos asociados a estas diferencias. ¿Sí? ¿Cuáles son los factores intraindividuales que explican por qué algunos niños desarrollan la capacidad y otros no? Inicialmente se consideró que estaba asociado el desarrollo de otros procesos de orientación al futuro, como la postergación de la gratificación, la memoria prospectiva, etc. ¿Sí? Y evidentemente los análisis de diversos tipos, correlacionales, de regresión, no han dado mucha evidencia en este sentido. ¿Sí? ¿Diez? ¿Quedan? Diez. Bien. Un segundo modelo que se ha propuesto es la teoría de Buckner y Carroll. Sobre la asociación a nivel de procesos de autoproyección con la teoría de la mente, la navegación espacial en el sentido del desplazamiento. Capaz que conocen el experimento de tres montañas de Piaget. ¿Sí? Esa posibilidad de que nosotros imaginarnos cómo se verían las cosas desde otro punto de vista físico. ¿Sí? La teoría de la mente es cómo se verían las cosas desde otro punto de vista de mente a mente. Y serían la memoria episodica y la previsión episodica también partes de este proceso de autoproyección que compartiría una red cerebral común. ¿Sí? Este modelo resultó un poco amplio. Hay evidencia contraria. Yo después también voy a presentar un poco de datos. pero se ha propuesto que esta capacidad entonces estaría más restringida que el modelo de autoproyección y estaría más vinculada a procesos específicos de descentramiento temporal o cognición episodica. ¿Sí? La evidencia de la relación con teoría de la mente en realidad es muy débil. Si bien hay un desarrollo más o menos conjunto y uno podría pensar que para anticipar un deseo futuro del self hay que ponerle teoría de la mente a ese es el futuro. ¿Sí? Sin embargo, la evidencia cuando hacemos controles con diversas variables no va en esa línea. ¿Sí? Entonces estaría hablando más de un descentramiento temporal y de cognición episodica. ¿Sí? En tanto ambos procesos son constructivos implican la construcción de escenas mentales vinculadas ya sea al pasado y al futuro. ¿Sí? Pero, evidentemente, pensar en el pasado el pasado ya pasó, digamos. ¿No? Y hay un componente de realidad al cual nos podemos referir. Para pensar en el futuro hay un componente evidentemente reconstructivo y por eso los mecanismos cerebrales deberían ser más flexibles e implicar elementos, por ejemplo, vinculados a la simulación mental. ¿Sí? Bien, ¿cuál es la evidencia de pensar en cognición episodica? ¿Sí? La asociación entre pasado y futuro desde el punto de vista de la proyección del self. Hay varios patrones de evidencia. El más fuerte desde el punto de vista evolutivo es que el desarrollo se da en edades similares y las correlaciones se mantienen significativas cuando se analiza con distintas variables, por ejemplo, de inteligencia o edad mental, por ejemplo. ¿Sí? Después de lo que hablamos hoy en la mesa de reproducción de que el pez muerto, el salmón muerto tenía activación, estos datos pueden ser controversiales. Pero bueno, los estudios muestran que hay patrones de activación cerebral. Hay un patrón de declive similar en adultos y hay una afectación selectiva en pacientes con cierta amnesia vinculada a la zona hipocampal. Ha sido poco estudiado el peso de otras variables cognitivas, por ejemplo, como el lenguaje y la matemática, por separado, en el desarrollo de estabilidad. ¿Sí? Entonces tenemos medidas de aritmética, de lenguaje y de teoría de la matemática. Yo acá pongo el patrón de correlaciones y les adelanto desde ya que en el modelo HLM, cuando se meten todas en el modelo, la única que predice desde el punto de vista del cambio, ¿sí? Que una unidad de cambio en previsión episodica se asocia a únicamente a los cambios o los avances que va haciendo en la capacidad aritmética del individuo. Entonces, las habilidades aritméticas son el principal predictor intraindividual cognitivo de la previsión episodica. Esto tenía sentido para corroborar la teoría de autoproyección y esto para las teorías más del pensamiento y lenguaje. Que dicen, bueno, si los experimentos son básicamente verbales y tal, mayor comprensión del lenguaje va a ser mayor predictor. Bueno, en realidad no nos dio eso, ¿sí? Y esto, entonces, ¿qué sentido tiene? Bueno, que los patrones... ¿Por qué la matemática? Ahí, no sé si conocen la teoría atom, a theory of magnitude, que relaciona un poco la capacidad del tiempo con la aritmética y con las habilidades espaciales, ¿sí? Y eso se vincularía, entonces, a la cardinalidad y a la secuencia numérica. Yo calculo muy mal el tiempo. ¿Los últimos cinco minutos? ¿Eh? Ah, eh... Sí, 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 sí. Lo que pasa es que todo empezó tarde. Está. Dale. Bien, entonces, un poco las diferencias individuales, los factores contextuales que explican las diferencias individuales. Bueno, el primero puede ser el contexto socioeconómico. No sé si saben todo el impacto de... Y tenemos a Sebastián Lipina, creo, mañana. Sí, nosotros tenemos datos de que la previsión episodica es un proceso cognitivo afectado fuertemente en la etapa preescolar. Estos son datos con niños de cuatro. Y más que otros, por ejemplo, como la postergación de la gratificación que son típicamente estudiados. ¿Sí? El sexo es otro de los factores que puede estar explicando las diferencias individuales. Sí, es un dato repetido también que las niñas se desempeñan mejor en varias variables cognitivas en la etapa preescolar. Otro aspecto que nos interesó estudiar era cómo los cuidadores principales, que en general son las madres, le hablan a sus hijos de forma temporal. Entonces generamos paradigmas experimentales de conversación, que tenían que generar conversación, y analizábamos la cantidad de discurso temporal. Las conjugaciones que usaban en cada proposición las madres al hablarle al hijo. ¿Sí? Como eso después era predictor del pensamiento futuro. Acá están los descriptivos. Pero bueno, si me da el tiempo después me meto en algo que quería contar. Otro aspecto importante es los trastornos psiquiátricos. Se ha visto un efecto a nivel del autismo vinculado a una baja capacidad de previsión episodica y en menor medida de memoria episodica en los pacientes autistas. Y acá están un poco los predictores de naturaleza familiar. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos el contexto socioeconómico en el estudio longitudinal. Esto estoy hablando ahora. Retomando un poco el estudio. Los de orientación al presente de la madre. Una variable de personalidad. El lenguaje de la madre con la cantidad de proposiciones conjugadas en valor futuro. Y el ambiente familiar. Medio con un cuestionario de autorreporte. De riqueza de materiales. Disponibilidad de libros. Cuando metemos todas las variables en el modelo controlando por los efectos de las variables variantes en el tiempo. incluyendo aritmética. Lo único que permanece entonces es la riqueza del lenguaje temporal y la orientación de futuro de la madre. Bien. No me va a dar el tiempo. Ya veo... Pido disculpas pero empezamos re atrasados. Vos no tenés nada que ver pero para terminar un poquito esto lo voy a pasar. Y quería cerrar un poquito argumentando por qué es importante la previsión episodica en la direccionalidad del desarrollo. Primero porque las decisiones son miópicas si no tenemos una imagen de nuestro futuro. Y esto puede estar determinando incluso en la etapa escolar muchas decisiones de las que tomamos y cómo nos vinculamos con los procesos de enseñanza. en tanto por ejemplo permite visualizar diferentes posibles self-futuros que un individuo quiere direccionar su desarrollo. Si no las puede visualizar no puede tomar una decisión. Permite conectar las decisiones actuales con las consecuencias que tienen las acciones. Algo que mucha gente parece olvidarlo frecuentemente. y permite la práctica deliberada que es un proceso de entrenamiento y repetición y ser exhaustivo en algo para lograr un fin futuro. Y la enseñanza está lleno lleno de situaciones de práctica deliberada constante porque es el natural del proceso de aprendizaje. bien esto lo voy a pasar y les voy a dar muchas gracias por escucharme y no sé supongo que las preguntas quedarán para después porque estamos muy atrasados. Bien bueno muchas gracias.